Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día, comenzando la semana, con todos ustedes. Es lunes, 17, 17 de abril, año 2023. Va rápido el año. Sí, aquí estamos como cada día, encompañado de un mundito. Le des my guess. Don Freddy, ¿todo bien? Muy bien. Mira, don Freddy, dicen que para la oposición los días van lentos, pero para los que están en el poder va rápido. Los días le pasan rápido porque no se quieren ir. Ya. Mire, mundo, tengo los reportes de que la lluvia, discretamente, pero han continuado. Eso es importante. Sí, durante el fin de semana llovió en varios puntos del país. Anoche todavía estuvo lloviendo hacia el Cibao Central, en la alta montaña. Y qué bueno que ha ido mejorando porque el periodo de sequía no dio duro. Fue prolongado, don Freddy, ayer hizo un calor demoledor. Sí, sí. Pero yo prefiero que siga lloviendo aunque haya calor. Aunque haya calor. Es mejor que esté fresco y no llueva. Así es. Mire, mundo, quiero comenzar en nuestro espacio hoy con... dándole un vistazo a lo que hoy los periódicos tradicionales traen como portada, que es una disposición del presidente de la República, Luis Abinader, donde intruye al director de migración para colocar impedimento de entrada al país a 39 dirigentes políticos, empresariales y miembros de alguna de las bandas armadas que operan en Haití. Es una disposición que es constitucional. El artículo 128 de la Constitución Nacional faculta al jefe de Estado a prohibir la entrada al país a cualquier extranjero que él entienda atenta contra la seguridad nacional y los intereses de la patria. En este caso, el presidente dispuso que la Dirección General de Migración coloque... Y ahí está la lista. Incluso, esta es la segunda ocasión que el presidente ordena ponerle impedimento de entrada a grupo de dirigentes haitianos y miembros de las bandas. Lo hizo ya a principios de año, en enero. No sé si usted se recuerda, Mundo. Un ex canciller haitiano que se llama Joseph Tartuay. Sí, porque los haitianos tienen su país destruido, pero son como atrevidos. Sí, incluso ese haitiano que él quiere hacer carrera política en base al tema dominicano, le entró al presidente Luis Abinader y cuando aquí los periodistas le preguntaron a Abinader y Abinader se quedó callado para no darle importancia a ese carajo en buen español. De todas maneras, parecería ser que esa disposición del presidente es parte del contenido de la conversación con la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, que recién estuvo aquí en el país y tuvo un amplio conversatorio y ha trascendido que entre los temas fundamentales de esa conversación estuvo el caso haitiano. Haití está en una creciente crisis política y social desde hace mucho tiempo, pero en los últimos meses eso se ha visto agudizar con el incremento de las bandas armadas que hacen y deshacen y nadie las controla. Y Estados Unidos y Canadá entienden que el empresariado haitiano y la comunidad política tienen mucho que ver con esa banda, que primero fungían como protectora de los intereses de los empresarios. Un empresario tenía una gran fábrica y contrataba 20 hombres para que le protegieran esa fábrica. Bueno, pues, eso fue degenerando en lo que son las bandas armadas hoy. Y eso no respetan a nadie ni a nada y eso preocupa mucho a Estados Unidos y Canadá. Y ellos piensan que poniéndole sanciones a esos empresarios eso pudiera mejorar. Sin embargo, yo no lo creo así. Yo pienso que esa es una medida de Canadá y Estados Unidos un tanto leve porque ahí lo que se necesita es pacificar ese país, pero con una fuerza de acción rápida militar. Yo no creo que con sanciones a nadie se va a pacificar Haití. Así mismo es, don Freddy. Bueno, primero destacar que eso es lo que debe hacer un presidente de la República, pues cuidar su frontera, cuidar su territorio, impedirle a cualquier extranjero, ya sea haitiano o de cualquier nacionalidad del mundo que esté catalogado como un criminal por los organismos de inteligencia internacional, prohibírsele entrar para que nos vayan aquí a delinquir y a poner en desasosiego a nuestra ciudad. Luego, coincido con usted plenamente, don Freddy, la situación de Haití, un país colapsado, amerita de acciones mucho más profundas, no de paños con patas, sino de acciones profundas. De intervenirlo, no solamente militar, desactivar todas esas bandas, no importa bajo qué consecuencia. El país, Haití se lo va a agradecer, el hemisferio se lo va a agradecer, la propia República Dominicana se lo va a agradecer, si se desmantelan a todas esas bandas bajo cualquier consecuencia. Pero aparte de eso, Haití necesita necesariamente una intervención de mediano a largo plazo integral, porque Haití no es solamente que tiene un problema político de gobernabilidad. Haití tiene una profunda crisis económica, tiene desmantelado su aparato productivo, no tiene, tiene destruido su medio ambiente, su ecosistema. Bueno, en Haití no prospera una democracia, Haití necesita que se imponga un gobierno de facto, represivo, pero con intenciones de ir creando las condiciones de forjar una democracia, de formar un país, porque eso no es un país, es un conglomerado de gente que vive de manera salvaje. Entonces hay que ir con el tiempo, haciendo inversiones, creando instituciones, no hay instituciones. Hablamos de un país que hace más de 10 años que colapsó su palacio nacional y todavía no lo han podido arreglar. O sea, estamos hablando de un país que eso no es país, entonces no es verdad que con medias tintas y con acciones leves, eso se va a resolver. Bueno, de todas maneras, nosotros nos corresponde permanecer atento al acontecimiento en Haití, y porque cada cosa que ocurre allá repercute aquí y los dominicanos debemos estar muy centrados en esas amenazas que nos llegan desde el vecino país. Pasando a otro tema, quiero compartir con nuestro televidente lo que fue tendencia durante el fin de semana en las redes y que se convirtió también en una noticia ordinaria, me refiero al show que la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode, del expresidente Leónel Fernández, presentó el pasado sábado en La Romana, un evento donde se le hizo LOA a la inteligencia artificial y entre los atractivos del evento estuvo la participación del robot conocido como SOFIA, que ya había estado en el país. La empresa Claro hace unos años lo trajo para una actividad con sus empleados, pero en esta oportunidad el presidente Fernández interactuó con SOFIA y eso impactó mucho la sociedad dominicana, porque Leónel siempre ha sido un innovador y un hombre preocupado por el avance tecnológico. Y lo reseñó la prensa, pero básicamente dicen que gente del Palacio, una de las respuestas que dio SOFIA a la pregunta del doctor Leónel Fernández, el Palacio la editó y la acomodó a sus intereses. Cuando se le preguntó sobre la economía de la República Dominicana, SOFIA hizo un recuento de los últimos 40 años del país, cómo ha ido evolucionando la economía. Sin embargo, dicen que entre Homero Figueroa y Archibald y Comparte en el Palacio, editaron esa parte y nada más reseñaron en su edición la correspondiente a los últimos tres años. No, ellos definitivamente manipularon, editaron y manipularon. Y no solamente eso, sino que lo viralizaron a través de sus posts, a través de todos los medios de comunicación, para que se viera como que... La idea era hacer quedar mal a Leónel Fernández en esa actividad tan interesante porque pone de relieve la necesidad de que la República Dominicana haga conciencia de insertarse en el mundo de la ciberseguridad, en el mundo de la tecnología, en el mundo de la robótica, en el mundo de la inteligencia artificial, porque eso viene. Ya hay países como Estados Unidos, Japón, China, Alemania, esos países desarrollados están en eso. Hay una nueva irrupción económica que implica el mundo digital. Y nosotros todavía estamos nerviosos de que porque en el Derekafta van a quitar el arancel y va a haber tasa cero y van a quebrar una cantidad X de productores nacionales. Nosotros estamos todavía pensando en producción primaria. Oiganos cómo que estamos nosotros. Entonces, definitivamente, si seguimos por ese camino y no hacemos conciencia de que hay que cambiar la mentalidad del dominicano, mejorar la conciencia de que hay que mejorar la educación, de que hay que insertarse en el mundo de la tecnología. Por eso el presidente creó el ITLA y el Plan Cibernético y el Community College, para que mire desde ya, desde entonces, ya hay una visión de futuro. Entonces, el PRM, el presidente Luis Abinader, que había prometido que iba en Puerto Plata hace como dos años y medio, a traer para acá, a convertir en Puerto Plata en el Silicon Valley de República Dominicana. Había hecho unas negociaciones. Pero todavía esos planes están. Había hecho unas negociaciones con unos inversionistas y unos innovadores de California, que ahí hay que estar al Silicon Valley, para replicar eso aquí. No ha hecho nada. Solamente ha hecho una promesa, una promesa más. Entonces, en vez de insertarse a esa iniciativa para ver incluso si por ahí puede lograrse esa idea de traer el Silicon Valley para acá y traer ese conocimiento para acá, para que el dominicano vaya conociendo, aunque sea de esos layos, que es cómo es que va caminando el mundo, no. La idea fue agarrar eso con una perversidad política y dañarlo. Que al final del camino le pasó como si fuera un boomedang. Usted sabe que el boomedang, si usted lo tira, si usted le mete la mano, le da un golpe y hasta le rompe la mano. Ahora, si usted le esquiva, le da a usted. Eso le pasó. Porque ellos hicieron viral la manipulación, pero también se ha hecho viral la verdad. Se descubrió que fue una irrespetuosa y dañina manipulación del gobierno. Al final del camino, ¿quién fue el que terminó mal? Bueno, el gobierno. Ya usted incluso menciona los nombres. Alchiva, nuestro amigo, y Homero Figuereo, que no tenemos el gusto de conocerlo, pero que son los representantes del gobierno en materia de comunicación. ¿Qué denota eso? Cuando un evento tan importante, que yo estoy seguro que le encantó a la juventud, a los denominados nativos digitales, porque yo me vuelvo loco con esto, pero los muchachos manejan la celular y todo eso, porque nacieron en ese mundo. Para los jóvenes fue eso maravilloso. Una iniciativa de un candidato a la presidencia. Entonces, ellos tratan de desnaturalizar el evento, pero al final del camino, todo el mundo se dio cuenta. ¿Quién quedó mal? ¿A quién se le daña la imagen? Al palacio. Entonces, ¿qué pasa? La oposición, y de manera muy particular, el presidente Fernández, lo que hacen es que lo consolidan aún más. Porque parece que ciertamente la desesperación lo está volviendo loco. Esa es una muestra de que la GALU, el adefencio ese que publicaron, es una gran mentira. Porque ¿para qué un gobierno tiene que estar tratando de hacer, tratar de aprovechar cualquier situación para manipularla, crear percepciones equivocadas? Solamente un gobierno que le no esté yendo bien. Así es, señora, tengo que hacer la primera pausa. Vamos a ver los comerciales, ya regresamos. No se nos vaya, tenemos un buen contenido.